El Ministerio Cogeleño invita a que el próximo año, en el mes de enero, se comience a discutir la tercera convención colectiva únicamente de trabajo y estamos exigiendo al gobierno regional que sean tomadas en cuenta todos esos aumentos, toda la seguridad social que próximamente se va a aprobar en beneficio de todo el colectivo. Muy agradecidos y seguimos trabajando.